Música 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 Eso es, vamos Johatan, Johatan ¿Qué? Cabrón Que arrojo fue eso? ¿Qué arrojo fue eso? Eso es, eso es No estamos bien F***ing mierda mano Si, si, si Prine Churl Prine Churl cabrón Rata Tremendo Aceron y Rata I mean the expo Shiii The expoción would be great La voto Wuuu 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 ¿Ese lleno eh? ¿Qué caballote eres? Un caballote papa I get like this, like Monster of a PC Anda cabrón Me empataron Me empataron Me empataron No 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 Walk off Walk off Walk off Eso es cabrón It's a walk off Golden Flakes cabrón Vamos para la serie mundial Wuuu Wuu huuuuu Wuuuuuuu Wuuu CC por Antarctica Films Argentina